Ha sido una de las jugadoras más destacadas en las dos primeras jornadas de la Nations League con la selección española y está siendo uno de los nombres propios en el campeonato inglés, donde con su equipo, el Manchester City, es actualmente líder de la competición. Las Citizens ahora mismo se encuentran invictas habiendo conseguido tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas de liga. Un conjunto que está destacando por su solidez atrás, un solo tanto en cuatro partidos y una de las piezas clave para lograr este resultado está siendo Laia Aleixanti. La futbolista de Santa Coloma de Gran Manet es actualmente una de las defensas más en forma del mundo y sin exagerar la más polivalente. La número 4 del City rinde a gran nivel tanto de central, de lateral en ambas bandas como de pivote defensivo en el medio campo. Así es como la jugadora, en pocas palabras, define su juego. Bueno, soy una jugadora creo que tácticamente inteligente, que me gusta mucho salir con el balón desde atrás, técnica y contundente. Criada futbolísticamente en la cantera del FC Barcelona, Laia llegó al conjunto culé con tan solo 12 años de edad. Tres temporadas en el juvenil y dos en el segundo equipo blaugrana. Su ambición le hizo coger las maletas y abandonar la ciudad condal ante la imposibilidad de formar parte del primer equipo con regularidad. Así fue como recaló en el Atlético de Madrid en el año 2017. Un equipo con el que levantó dos ligas consecutivas en sus dos primeras temporadas y con el que jugó alrededor de 50 partidos. En el verano de 2022, una vez cumplió su ciclo como colchonera y ante la posibilidad de aspirar a un proyecto más ambicioso, la jugadora emprendió un nuevo viaje. El destino Inglaterra, concretamente la ciudad de Manchester, donde actualmente afronta su segunda temporada como Citizen. Una experiencia que está demostrando la versatilidad y calidad de esta futbolista. Con tan solo 23 años, la jugadora es indispensable en el planteamiento del juego que se busca en el club. Ya en su primera temporada, la adaptación fue inmediata. El reto ya de por sí no era nada fácil. Además de adaptarse a un nuevo país y a una nueva liga, se le sumó un plus de dificultad, ya que también tuvo que amoldarse a una posición y a un rol inédito para ella. Si bien la jugadora cuya posición natural es la de central ya había ocupado el lateral en la banda derecha, su posición en Manchester desde el inicio está siendo sobre todo en el lateral izquierdo. Un reto nuevo para la jugadora, una posición que además tiene un plus de dificultad en su actual equipo, ya que el sistema propuesto por el entrenador del City hace que Laia ocupe la posición de lateral izquierdo cuando el equipo defiende y esta torne a pivote defensivo cuando sus compañeras atacan. Esto está dando como resultado que Laia sea un auténtico tesoro futbolístico para el equipo que cuente con sus servicios. Es prácticamente imposible encontrar a una jugadora que pueda a un alto nivel ocupar 4 posiciones en el terreno de juego, algo que en la número 4 Citizen sí podemos encontrar. A su buen hacer a nivel defensivo, en este inicio de curso también estamos pudiendo ver su lado más ofensivo. En las primeras 4 jornadas la Internacional Española ha dado 2 asistencias y ha anotado su primer gol en Manchester. Después de estrenarse como goleadora Citizen, la jugadora a los medios del club expresó su alegría y también habló de su rol en el terreno de juego. Me siento muy contento de ganar mi primer gol con este equipo y también de manera que ganamos este juego en casa, así que estoy muy contento. Primero, es más importante ayudar al equipo donde estoy jugando y también, defensivamente, estar en posiciones centrales y estar fuerte, y también estar en la posición en la midfieldera cuando tenemos la bola, así que estoy tratando de hacer algo muy bien. Me siento muy bien, también disfruto de estas posiciones y estoy tratando de ayudar al equipo más elevado en posiciones en posiciones, así que estoy feliz. Eso es muy importante para nosotros, creo que es una buena manera de ganar los jugadores y mantener nuestro objetivo en el segundo. Una futbolista top mundial que actualmente podemos disfrutar con La Roja y que va a ser fundamental para que el combinado nacional selle su billete a París, consiguiendo su primera participación en los Juegos Olímpicos. ¡Gracias!